Tensiones hubieron, negarlas es imposible hacerlo porque además estamos en una coalición de 5 partidos políticos. Pero todos teníamos claro que este era un compromiso electoral con la gente, ¿no? Mucho más que eso, es un acto de responsabilidad política para con el futuro. Porque todos los partidos políticos, aún los que van a votar en contra de esta reforma, saben que esta reforma es necesaria. No solo que es útil, que es necesaria, porque todas las vienen reclamando, pero nadie se animó a dar el paso. Este gobierno con mucho coraje, con mucha responsabilidad lo hizo, esta coalición de gobierno. Obviamente hubo negociaciones, hubo tensiones, pero lo importante siempre es el final, cómo se llega. Y ayer se llegó a un acuerdo, todo el mundo asumiendo que este era un tema de responsabilidad política, política, pero responsabilidad política no con el hoy, responsabilidad política con el futuro, con las próximas generaciones que se puedan jubilar. Y bueno, podemos decir que yo me siento muy orgulloso, no solo por integrar el gobierno, sino por integrar esta coalición que hizo lo que tenía que hacer. Ayer no solo la buena noticia es que va a haber reforma a la seguridad social, sino que además la coalición supo sortear un tema que generó sus tensiones, pero que todos ahí teníamos claro que teníamos que cumplir con el compromiso de la gente.